Estamos en este momento en la comunidad o municipio del Factor, donde en la tarde de hoy nos encontramos con una distinguida señora que es una comunitaria, trabajadora, batalladora y siempre de la mano con la gente humilde de este importante municipio. Pues nos hemos visto en la motiva decisión de tomar para consultar con ella algunos tópicos en torno a un operativo que en la tarde de hoy, viernes, ha realizado el plan social de la gobernación provincial, gobernador Nápoles Montegeminian, de llevar lo que es una mano amiga a la gente pobre de la comunidad del Factor. Y hablando con la señora Rodríguez, pues queremos preguntarle cómo ella valora como comunitaria este operativo que hoy la gobernación provincial, el ingeniero Nápoles Montegeminian, como gobernador, ha traído a esta comunidad del Factor. Mira, yo soy una mujer, como tú lo has dicho, comunitaria, pero todavía en lo que tengo aquí en este municipio, especialmente en el sector María Auxiliadora, no se hubiese hecho un operativo de esa forma, porque hoy fue el día que llegaron las reacciones a la gente necesitada, porque el señor gobernador se la entregó mano a mano a la gente que en realidad la necesita. La comunidad en sí, cómo ha estado trabajando, cómo ha estado el gobierno, en favor de la comunidad, esto es una acción del gobierno, vía la gobernación. Usted como mujer de la comunidad, entiende que debe de siempre estar de la mano el gobierno por esta vía, a este sector del Factor. ¿Cree usted que falta todavía algo más? Faltan mucho más. Faltan los caminos, las calles, que son cosas que el gobierno no la prometió. Y nosotros estamos en espera, hemos luchado. Cuando estaba el señor gobernador anterior, nosotros fuimos en comisión, juntamos el pueblo, y nos dirigimos a la gobernación, donde se nos prometió que nos iban a arreglar el sector María Auxiliadora. Nosotros, como no somos mezquinos nada más, no pedimos para el sector María Auxiliadora. Pedimos también para el sector de hábitat, Higüerito, El Papayo y entre otros. El gobernador actual, Napoleón Monteseminián, tiene cuatro meses en función. ¿Cómo valora el factor? Usted como dirigente comunitaria, como una mujer de servicio, ¿cómo valora usted el trabajo que al momento viene realizando el gobernador, precisamente para muestra a un montón, hoy, aquí en su comunidad, de la mano con la comunidad? Bueno, la primera vez que un gobernador se dirige como comunitaria a salir por los barrios, especialmente en el sector María Auxiliadora, es hoy. Y el señor Nápoles Giminián, yo creo que ha sido uno de los gobernadores que ha llegado a esa gobernación con mejores, yo creo que te quiero decir que ha sido el mejor, hasta ahora. Bien, gracias, señor.